La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en coordinación con las autoridades educativas, desplegó 300 elementos policíacos para resguardar la sede y los 3.000 equipos de cómputo que se utilizarán para evaluar a los maestros del Estado. Estamos ahorita trabajando en lo que se refiere a la policía estatal, tenemos aproximadamente 300 elementos realizando diferentes actividades y me refiero a patrullamientos en avenidas, patrullamientos móviles a pie, patrullamientos estáticos en el recinto para resguardo de la instalación del propio equipo que se encuentra al interior. José Antonio Bernal, Secretario de Seguridad Pública, manifestó que están a la orden de lo que señalen las autoridades educativas en caso de existir cambios de sede o de día para la aplicación de la evaluación. La Secretaría de Seguridad Pública en sí estamos atendiendo a la solicitud que en su momento haga la Secretaría de Educación Pública y si es que hay alguna indicación en ese tenor, nosotros nos desplegamos. El titular de la seguridad en el Estado apuntó que la principal función que realizarán este fin de semana es la prevención para garantizar que se lleve a cabo el proceso evaluativo en orden y sin hechos que lamentar. Para Coasar TV, César Hernández. César Hernández.